Hola. En esta lección, vamos a resolver un problema utilizando un sistema de costos de proceso. Así que recuerde, cuando usamos un sistema de costos de proceso, eso significa que estamos produciendo el inventario que estamos fabricando. Y cuando fabricamos, generalmente hablamos de un sistema de costos de trabajo o un sistema de costos de proceso. El sistema de costos de trabajo generalmente tiene un inventario que es de diferente naturaleza y diferencia de tamaño y demás. Por lo tanto, tenemos que asignar la información por trabajo. El costo del proceso significa que generalmente tenemos un tipo de inventario muy similar. Y, por lo tanto, vamos a asignar el costo en un proceso, a través del proceso, como si estuviéramos refinando petróleo o algo así. Entonces, sistema de costos de proceso aquí, vamos a calcular las unidades equivalentes en este momento. Así que aquí están nuestros vatos en el lado izquierdo, y vamos a usar estos vatos para calcular las unidades equivalentes en una hoja de cálculo de tipo Excel. Y solo pensar en el formato de la hoja de trabajo, ya sea que lo haga a mano o en Excel, es la mitad del desafío, como lo es para muchos tipos de problemas contables, simplemente configurar la forma en que debería verse esta cosa. Así que vamos a empezar calculando los costos que tenemos que tener en cuenta durante este periodo de tiempo, es decir, donde asignamos el costo. Obviamente, en el periodo de tiempo anterior, estamos viendo el costo actual que vamos a tener que asignar. Vamos a usar unidades equivalentes para hacerlo. Así que pensemos primero en las cantidades en dólares. Si tenemos un trabajo inicial en proceso, vamos a comenzar y nos van a dar estos números. Estos van a ser los montos en dólares. Aquí no estamos hablando de unidades. Así que vamos a decir que los materiales directos son 9,900, y la conversión es 110,970, y por lo tanto el total, si usamos nuestra confiable función suma, es igual a los corchetes de suma de los 9,900 más el 117,970, llegamos al 128,7. Vamos a sumar a eso el monto en dólares que se incurrió durante el mes por materiales directos y conversión. Recuerde que la conversión significa que es el material que cambió el material directo al producto final. Así que van a ser cosas como la mano de obra directa y los gastos generales, cosas que convirtieron el material directo. Así que esa va a ser la conversión de 248,4 y el núcleo, 1,082,970. Una vez más, podemos sumarlos, sumándolos usando la función de suma, 1,248,4 más 1,082,970, nos da 1,031,370, luego podemos sumarlos de esta manera también teniendo una columna total, asignando el costo total, ups es igual a eso y allí es igual a la suma de los 9,009 más la pestaña 244 es igual a la suma de los 110,970 más la pestaña 1,082,970. Es igual a la suma de 128,70 y 1,031,370 y entrar y, por supuesto, también debería sumarse de esta manera. Un millón para 452, a 40 es nuestro total. Eso sí que es bastante sencillo. Sabemos cuáles son los costos en términos de la cantidad en dólares. Lo que realmente no sabemos es cómo distribuir esos costos entre estos dos departamentos. Estamos asumiendo que el departamento A ocurre antes que el departamento B, por lo que tenemos que hacer algo como empaquetar nuestra, ya sabes, producción antes que el departamento de embalaje, y algo así. Así que tenemos que asignar los artículos a un departamento, versa por un departamento, y luego vamos a tomar ese inventario, ese proceso de trabajo, aplicarlo al segundo proceso, que es B similar a la producción. Si estamos haciendo algo, vamos a hacer la producción del artículo, y luego tal vez el empaque del artículo. Próximo. Vamos a pasar de hablar de montos en dólares en este punto a hablar de montos unitarios. Y vamos a usar los dos, por supuesto, para calcular el costo de las unidades equivalentes. Así que nos estamos moviendo a unidades. Y fíjate que básicamente vamos a tener un cálculo como este que tenemos que memorizar, y pensar cada vez que hacemos este tipo de problema, en el que queremos dividirlo en el formato de las unidades iniciales que tenemos, más esas unidades iniciadas y completadas, y luego menos las unidades finales. Y quiero decir, más el total de unidades finales nos da el total de unidades disponibles. Ahora voy a explicar por qué tenemos que desglosar eso de esta manera, a medida que avanzamos, y eso es lo que vamos a poner aquí. Así que vamos a decir que el inventario inicial de 3.000 en unidades se nos da aquí, así que tenemos unidades, 3.000 que están en proceso. Así que, luego, si están, si están en las partes de procesamiento, ya están allí en este mes, ya están en el trabajo, en el proceso, en el procesamiento, lo que aún le ha sucedido es la conversión, la mano de obra y los gastos generales para procesar esas materias primas en productos terminados. Así que en cuanto a la materia prima, cuando pensamos en un método FIFO, generalmente vamos a decir que no vamos a tener ninguna conversión, ni ningún costo relacionado con el material que ya está en el proceso. Al principio, esa va a ser una suposición usual bajo FIFO, porque todo el material entró allí la última vez, lo único. Lo que falta en el proceso va a ser la mano de obra directa y los gastos generales. Por lo tanto, la cantidad de costo que vamos a asignar de este costo adicional no se va a incluir, porque todo ese costo de material entró allí antes. Así que vamos a decir, por supuesto, entonces las 3.000 unidades por cero no van a ser nada para este mes, este periodo, lo que sea que sea este periodo. Y luego, en el lado de la conversión, dice que el trabajo inicial en proceso del mes pasado que ya está en proceso tiene un 40% de avance. Entonces, ¿qué tan completo es? Quiero decir, ¿qué vamos a tener que hacer con él esta vez en términos de mano de obra y gastos generales? Vamos a decir uno menos el 40%, y va a tener que ser el 60%, así que si se completó el 40% la última vez, y es el primero en entrar, el primero en salir, vamos a terminar lo que sea que todavía esté allí esta vez y por lo tanto vamos a tener que hacer el otro 60%, así que de estas 3.000 unidades totales, estamos contabilizando unidades equivalentes, vamos a tomar tiempo. El 60% van a ser esas 1.800 unidades equivalentes. Entonces vamos a tener que calcular las unidades que se inician y se completan. Ahora, la razón por la que queremos hacer esto es porque, por supuesto, si lo comenzaron y lo completaron, entonces las unidades equivalentes van a ser del 100% tanto para los materiales como para la conversión. Es por eso que queremos desglosar esto en este tipo de cálculo divertido. Realmente no hemos trabajado con demasiado antes y desglosamos la cantidad que se inicia, y se completa para este cálculo de unidad equivalente. Podemos hacer esto en este caso diciendo, bien, aquí está la cantidad que se completó, las unidades completadas y transferidas, de 20 a 200 y vamos a suponer menos las que fueron esas 22.200 incluye el inventario inicial, porque estamos asumiendo FIFO. Entonces, estaba allí al principio que es parte de la unidad que se transfirió, por lo tanto, eso menos los 3.000 significa que la cantidad que se inició, y completó esta vez es la 19.200 y si se inició y completó, entonces el 100% de los materiales entraron esta vez. Así que vamos a decir que las 19.200 veces las unidades equivalentes al 100% son iguales, lo mismo con la conversión. Terminamos completamente el proceso del problema de conversión. Así que 19.200 veces el 100%, por eso hacemos esto. Comenzó y completó, y luego vamos a tener las cosas que todavía están allí. Todavía está en el departamento de procesamiento al final del período de tiempo. Así que vamos a decir que eso va a ser esto, que se nos da en este 2.400 que todavía está en trabajo, en proceso, 2.400 y van a tener que decirnos, bueno, qué tan convertidos están esos que los iniciamos, los pusimos a procesar ahora, y aún no los hemos terminado. ¿Hasta qué punto han terminado los problemas? Va a tener que darnos un número sobre eso, y van a decir, está bien, está completado en un 40%, pero ese 40% completo se asignará a la parte de conversión. Porque recuerda que en realidad no necesitamos tener ningún número que nos diga lo completo que estaba en términos de material. Porque la suposición habitual para estos cuando hablamos de primero en entrar, primero en salir, es que todos los materiales se fueron en el proceso. Por lo tanto, se asume que el 100% de los materiales, la mayoría de los problemas que surgieron en el proceso, lo único que no ha sucedido es que no hemos terminado de convertir esos materiales utilizando mano de obra directa, utilizando los gastos generales para producir el inventario terminado. Así que vamos a decir que para los materiales el 2004 multiplicado por el 100% son totalmente iguales. En cuanto a la conversión, la conversión de esos materiales directos, solo están completados en un 80%. Así que para las unidades equivalentes, para ellos, para la conversión, tenemos el 2004 multiplicado por el 80% y eso va a ser solo 1920, así que si sumamos esto, entonces vamos a decir la suma de las 3000 unidades, más las 19 iniciadas y completadas, más el final. Esas son las unidades que vamos a tener que asignar en términos del costo que tuvimos durante este período de tiempo, y en términos de unidades equivalentes para los materiales. No estamos resumiendo nada del principio, porque todos esos estaban allí la última vez, todos los que se iniciaron y completaron, y todos los que se iniciaron y no se completaron van a estar allí. Y luego, en términos de la conversión, las unidades equivalentes son iguales a la suma de las 1008 cosas que terminamos al principio, más, por supuesto, todo eso se comenzó y se completó, y esto y la parte de las cosas que aún no se han hecho al final. Así que fíjate en lo que tenemos aquí. Tenemos el total de unidades. En términos de unidades totales que debemos tener en cuenta cuando hablamos de unidades equivalentes, estamos hablando de unidades equivalentes en términos de materiales o de conversión. Por eso tenemos dos de ellos. ¿No es que los hemos sumado y tenemos 44.520 unidades equivalentes? No. Tenemos unidades equivalentes relacionadas con materiales de 21.6, siempre van a ser iguales o menores que el total de unidades. Y tenemos unidades equivalentes en términos de conversión de 22.920, siendo siempre, por supuesto, igual o menor que el total de unidades que vamos a contabilizar ahora que tenemos los montos totales en dólares y las unidades equivalentes. Aquí podemos calcular el costo por unidad equivalente. Y antes de hacer eso, solo quiero señalar que para hacer cualquiera de estos problemas de nuevo, van a ser muy similares en naturaleza, al igual que muchos problemas de contabilidad. Y si memorizas solo esta tabla, ya sea que la escribas a mano en un formato de prueba o la hagas en Excel o algo así, básicamente quieres ser capaz de poner esta tabla en su lugar, entonces lo que vamos a hacer es simplemente tomar el costo incurrido en este periodo en términos de cantidades en dólares divididas por las unidades equivalentes. Así que el costo de este periodo, solo recuerda, está tomando el costo en el que se incurrió este periodo, no el costo total, porque estamos asignando el costo en el que se incurrió durante este tiempo. Así que vamos a decir que van a ser los materiales, 248, 4, y para la conversión, estamos hablando de que el costo del monto en dólares va a ser el 1.082.970, para la conversión, y luego vamos a dividir eso por unidades equivalentes. Entonces, para los materiales, teníamos las 21.6 unidades equivalentes. Y para la conversión, tuvimos el 22.9. Así que es posible que incluso queramos poner los signos de dólar aquí. Entonces, esto va a ser dólares, esto va a ser dólares. Voy a formatear el clic derecho, y voy a formato de celdas y lo hago tal vez moneda, y agregar el agregar el dólar, y quitar los decimales. Entonces, esto es unidades. Son dólares. Por lo tanto, esta es la cantidad actual en dólares dividida por las unidades. Nos va a dar el costo por unidad, el costo por unidad equivalente, deberíamos decir que va a ser el 248, 4 dividido por el 21.006 nos da 12. Si voy a la pestaña inicio, números y agrego decimales, no tantos decimales. Llegamos a 1150, hagamos lo mismo aquí. Vamos a decir que vamos a tomar los 1.082.970, divididos por los 22.920, y una vez más, vamos a los números de la pestaña inicio. Suma decimales y obtenemos los 4.725, que son números redondeados. Así que ya sabes, obviamente podríamos ser diferentes por centavos. Es posible que haya algunas diferencias de redondeo. Bien, ahora que tenemos eso, entonces podemos ir a nuestro tipo de cálculo de aquí, el costo total contabilizado, tratar de ver, bien, cuánto del costo de este periodo vamos a asignar a la producción actual. Y recuerden, lo que estamos haciendo, estamos en producción y cuánto se transfirió al siguiente ciclo. Algo así como, si estamos produciendo algo, y luego lo que pasa de un departamento a, como el departamento de empaque. Hicimos algo, y luego vamos a empaquetar algo, o algo en un sistema de proceso como ese. Así que ahora que tenemos nuestras unidades equivalentes, vamos a venir aquí, vamos a decir, vamos a tomar nuestro número inicial en términos de costo total en el trabajo en proceso. Eso va a ser igual al costo total dado aquí. Así que tenemos el costo total, y luego vamos a asignar el costo al inventario inicial. Y de nuevo, quieres aprender básicamente este formato, cómo configurar este formato de tabla cuando estás trabajando en estos problemas. Ahora tenga en cuenta que esta tabla va a ser similar a esta tabla. Vamos a sacar datos de esta tabla aquí abajo y ponerlos aquí. Así que estamos tratando de calcular el costo por unidad equivalente. Vamos a necesitar las unidades y vamos a necesitar el costo por unidades equivalentes. Así que estamos hablando del costo del inventario inicial. Tenemos los materiales directos y vamos a usar las unidades equivalentes. Voy a decir, ¿de dónde viene este número? Va a ser aquí arriba. Y estamos hablando de material. Así que es este número aquí. Recuerde que las unidades equivalentes eran 0. Y por lo tanto, si sacamos el resto del cálculo, 0 unidades equivalentes multiplicadas por lo que haya sido el costo por unidad equivalente, que es, por supuesto, 1150 resultará en 0 veces 1150, por supuesto, 0. Cuando hablamos de la conversión para el inventario inicial. Vamos a volver a esta tabla. Voy a decir que esto es igual a la tabla de unidades equivalentes para los materiales, y lamento la conversión. En este caso, el comienzo de la conversión. Y eso va a ser este 1008. Y luego vamos a obtener el costo por unidad equivalente de nuestra tabla de costo por unidad equivalente, que es, por supuesto, la pestaña 4725. Y luego, si multiplicamos eso, vamos a decir, bien, tenemos 1008 veces el 4725 que nos da el 8550, por lo tanto, el costo total para completar el inventario inicial, en términos de materiales directos y conversión, va a ser igual a la suma del 0 y el 8550, ahora vamos a hacer lo mismo para el siguiente en esta tabla. Así que básicamente hicimos esta parte, y la haré verde. Diremos que lo hicimos, y ahora vamos a bajar. Vamos a hacer esta pieza de manera similar aquí abajo y hacer nuestros cálculos similares. Así que, una vez más, tenemos los materiales directos y la conversión para ti. Costo de las unidades iniciadas y completadas. Así que voy a decir que esto es igual a, y vamos a volver a nuestra tabla de unidades equivalentes, la pestaña 19.002, lo siento. Permítanme volver aquí para los materiales directos. Va a ser lo mismo, pero van a ser los materiales aquí. Ese es el número de aquí, y luego vamos a obtener el número de los materiales. Para el costo por unidad equivalente, 1150 tabulación multiplique eso. Por lo tanto, este es el número de unidades para materiales que comenzamos y completamos, y es de 11,5150 por unidad de conversión. Lo mismo que vamos a decir, esto es igual a que vamos a ir a nuestra mesa de unidades. Así que estamos en este. Ejecute la conversión aquí, 19.002 cerca. Todos comenzaron y terminaron. Mismo número porque se iniciaron y se completaron. Y luego el costo por unidad, el 4725 si lo multiplicamos, entonces obtenemos los 19.200 veces la conversión por unidad equivalente. Y eso nos da el 907.200. Vamos a resumir eso, resumiendo esto el costo de las unidades iniciadas y terminadas, luego siendo la suma de estas aquí. Así que voy a, voy a volver aquí y decir, está bien, encontramos un hogar para este. Y luego vamos a hacer un cálculo similar, por supuesto, para la última, para el trabajo final en proceso aquí. Y antes de hacer eso, limpiemos algunos subtotales que tenemos. Así que tenemos un subtotal aquí que va a decir los costos totales de las unidades en el inventario inicial. Así que recuerden, estamos hablando del proceso de trabajo que todavía está en el departamento A, y las unidades que estaban allí al principio asignando el costo. Ese costo que ya está ahí es lo que sucedió la última vez, como el mes pasado, los 128.70, en términos de dólares que nos dieron aquí al principio. Eso es lo que está en el trabajo en proceso al principio. Luego asignamos otros 8.550, a aquellas unidades que estaban en proceso al principio. Por lo tanto, si sumamos estos dos, vamos a decir la suma de lo que ya estaba en el trabajo en proceso, más las cosas que asignamos, la cantidad en dólares que asignamos a esas unidades que estaban en proceso al principio. Significa que tenemos 2.059, 20 allí. Luego tenemos este subtotal de aquí, el costo total de las unidades transferidas, lo que significa que van a salir del departamento. Estamos viendo el departamento A yendo al departamento B, como si estuviéramos produciendo algo, y luego sale del departamento de producción al empaque. Departamento al departamento de embalaje. Eso significa que bajo un método FIFO, todo lo que estaba allí al principio, todo este 2.059, 20, estamos hablando de dólares ahora, de las unidades que estaban allí al principio, la cantidad en dólares aplicada a esas unidades, más todo lo que, por supuesto, se inició y se completó. Esa es la cantidad en dólares que necesitamos sacar del departamento A y pasar al departamento B. Así que esta va a ser la suma de que vamos a sumar el 2.059, 20 dólares asignados a las unidades iniciales, más los 1.0128.000 dólares asignados a la unidad iniciada y completada. Esta es la cantidad que sale del departamento A. Estamos mirando al siguiente departamento, el departamento B. Ahora vamos a averiguar qué queda en el departamento A que aún le ha salido para el departamento B, en términos de montos en dólares. Vamos a utilizar, por supuesto, un cálculo similar al de los materiales directos que va a estar aquí. Vamos a ver las unidades equivalentes. Voy a decir que esto es igual a, y me desplazaré hacia arriba hasta nuestros términos de unidades equivalentes de materiales. Así que aquí está el final, a, reales, 2, 4. Por supuesto, todo eso está ahí porque lo iniciamos. Y eso es lo primero que hacemos cuando empezamos lo nuevo. Y vamos a decir el costo por unidades equivalentes de los materiales. Vamos a ser iguales a los 1.150 que calculamos, y luego vamos a multiplicar eso. Así que esto es igual a lo de 2.004 por los 11,50 dólares que nos dan los 2.760, los 127.600, y luego vamos a decir que esto es igual al lado de la conversión, el mismo tipo de cosas. Vamos a decir que las unidades equivalentes para la conversión, y el inventario final van a estar completas en un 80%, o el 1.920. Y el equivalente, el costo por unidad equivalente es este, 4.725 que calculamos, por lo tanto, vamos a decir que esto es igual a las unidades equivalentes, 1.920 por 4.725 nos da 90.270, si sumamos esos, es igual a la suma de los 27.600 más los 90.700 que nos dan los 118.118.320, ahora este último número es básicamente una cifra de cheque. Entonces, lo que estamos haciendo es decir que esto es igual a la suma de la cantidad total que se va a transferir, más la cantidad que aún está en proceso de trabajo para el departamento A, lo que nos da de 1.045.040. ¿Por qué es una cifra de cheque? Porque eso debería coincidir con lo que calculamos arriba en términos de costo total, el 1.042 a 40, el 1.042 a 40. Así que asignamos este costo total incluyendo que, luego trabajar en proceso y esa cantidad que se agregó durante el proceso. En lugar de desglosarlo de esta manera, ahora lo hemos desglosado en la cantidad que debe transferirse del departamento A, a la cantidad que todavía está allí en el trabajo en proceso para aún así, si hiciéramos eso, podríamos echar un vistazo a nuestra entrada de diario aquí, y ver cómo se vería la entrada de diario si tuviéramos un saldo de prueba, podría parecerse a esto. Acabamos de poner, acabo de inventar algunos números aquí, así que tenemos los activos aquí. Tenemos esta cantidad en los foros de trabajo en proceso porque, por supuesto, ese es el comienzo, más todos los costos para ese periodo de tiempo. Y la idea, por supuesto, de que tenemos que sacarlo del departamento A, y ponerlo en el departamento B por la cantidad que se completó a través del proceso de producción, que ahora va, como el segundo proceso, posiblemente a un departamento de empaque o algo así. Por supuesto, estamos en equilibrio aquí, y podemos hacer esta entrada en el diario. Así que todo lo que está haciendo es ir de una cuenta de activos a otra cuenta de activos. Esa cuenta de activo es, por supuesto, un tipo de inventario de recuentos de trabajo en curso. Así que va a entrar en B, así que voy a copiar B, que va a hacer el débito y pegar los 123 y la cantidad entonces va a ser igual a, si tenemos que ir, desplácese hacia atrás aquí. Estoy desplazándome hacia abajo en mi tabla, y vamos a tomar este número aquí. ¿Por qué ese número? Porque ese es el monto, el costo que se transfirió. Y una vez que saquemos eso, nos quedaremos con este número, el 118-320. Así que vamos a tomar esto, y ese va a ser el débito y el crédito, y vamos a sacarlo de la parte de trabajo en proceso para un, así que voy a hacer clic derecho y pegar los 123. Entonces si tuviéramos que publicar esto para ver qué hace esto a una especie de balance de prueba real aquí, diríamos que aquí vamos a decir que esto es igual a este débito. Y ahora, por supuesto, el trabajo en proceso aumenta para B, como el departamento de empaque, vamos a decir, y luego el trabajo en proceso para lo que todavía está allí, vamos a sacar esta cantidad con el crédito, y eso nos deja ese saldo final en nuestra hoja de trabajo, el 118-320. Por supuesto, no hay ningún efecto en el estado de resultados para este proceso, porque solo estamos asignando el activo a través de nuestro proceso de producción. En este punto, afectará el estado de resultados en forma de costo de los bienes vendidos cuando finalmente vendamos nuestro inventario. Pero, por supuesto, va a tener que ir de B a los productos terminados, luego de los productos terminados al costo de los bienes vendidos. ¡Gracias! ¡Gracias!